Hay una vidente que ha dicho que tú, que tu hijo es de Edwin Sierra y que muy pronto regresas al Perú. Bueno, muchas videntes siempre se llenan la boca diciendo, ¿por qué agarran la noticia de todos los días y ahora supervidente adivinó de quién era el hijo? No, yo creo que mi hijo no es un objeto ni un premio de nadie, es una criatura que recién está empezando a aparecer, no tiene la culpa de absolutamente nada. Y eso de estar poniéndole padres, no, no me gusta, o sea, no me gusta porque yo quiero la tranquilidad de él y nada más. Aparte tu esposo ha dicho que siguen firmes en la decisión de sacar ese ADN. Es que la decisión nunca se va a negar, Carla, yo no tengo ningún problema de hacerlo. No hay marcha atrás. Vamos, podemos verte ahora sí, creo que la barriguita para que todo el público... No se veía bien, sí. No se veía bien hace un rato y queremos que el público vea que es una barriga de verdad, que no es un matrimonio truncado. No, sí. Ay, bueno, ya eso, ya... No, si estás así en 10 semanas... Ya tiene casi 3 meses. Vas a ser grande. Y hemos visto... A ver, a ver un poquito más de perfil. Claro, sí. Porque tú sabes que mucha gente duda todavía a pesar que te puedan ver abulgar. Ya está, ya... Es decir, con esa imagen tan tierna... Vamos, chicos, vamos a un corte comercial. Quiero que hagamos un corte con esta imagen y regresamos. Ya lo dije, ya te gané. Continuamos con Ítalo Villaseca y via Skype desde Bogotá, Colombia, a Greicy Ortega con sus dos meses y medio de embarazo. Hace un panzón, ¿ah? Sí. Sí.